Son las 7 de la noche y en esta oportunidad nos dirigimos a las canchas de Canadá Huira. ¿Qué pasó con el fluido eléctrico? Vamos a ver dónde conseguimos la energía para locutar. Esto se llama Villa del Cerro, localidad cuarta de San Cristóbal. Final de un camarato de micro, nos ha invitado el amigo Wilson Peña. El número 9 podemos mojarlo. Listo, fresco. Aquí estamos, señoras y señores, en este partido superclásico entre la secundaria que tiene tres y el equipo de Stanford que tiene cero, equipo naranja. Van a ser las 9 de la noche, nos han invitado a ver los partidos, a conversar con los niños. Pero de verdad que la creatividad de estos chicos no tiene límite, mírense. Mírense dónde instalada su colombio. De verdad que hay que trabajar con los niños de los rincones más apartados de Bogotá. Esa alegría, esa diversión, no se la podemos hacer perder. Esa diversión y esa alegría hay que mantenerla. Y en algunos casos hay que rescatarla. ¿Cuánto podemos hacer por nuestros niños? No se olviden. Ahí viene Melanie. En este improvisado colombio. Vamos Melanie. ¡Lánzate, lánzate! Ahí. Eso. No, qué maravilla. La diversión de los niños no tiene límite, de verdad. Hay que seguir trabajando con estos niños. Hay que conservarles esa alegría. Y en muchas oportunidades trabajaremos por rescatárselas. Desde San Cristóbal, localidad Cuarta de Bogotá, sector Canadá Huira. Esteban Cuentinto hoy, marquen el Fuerza Ciudadana número 24, Consejo de Bogotá. Apóyeme. Los niños necesitan el apoyo de todos ustedes. Los niños necesitan el apoyo de todos ustedes.